Tercera Tercera, ok 70, 60, 210 caballos va Cinceleando sobre calle de papa En esta calle como ustedes pueden ver Es donde pasan los camiones Recogiendo las zarpillas de papa Es un trabajo realmente pesado Va en tercera, no? Ustedes pueden ver La potencia demostrada Va patinando porque el terreno está muy duro Bueno, eso se puede solucionar Vete en el otro Cuarta Es la cuarta Ok, si se fijan le metió cuarta Y fue imperceptible El tractor sigue caminando perfectamente No tira humo No se le bajan las revoluciones Tiene una reserva de torque De alrededor del 30% Lo cual indica que está capacitado para cualquier condición de terreno Vean la profundidad del equipo Es un router con un desterronador Estamos hablando que son Siete puntas Siete puntas Doble barra Vean el tipo de Terrón que va a sacar Un terrón realmente muy duro Estos trabajos Así deben ser Básicamente, por qué? Porque tiene que reventar toda la Toda la superficie interna de la tierra Que se llegó a compactar Ustedes escuchen El motor Le voy a pedir al operador A Nacho Que le meta el otro cambio ¡NACHO! Ahí le metió quinta Realmente es un paso muy rápido para este trabajo Como les digo Ustedes pueden ver la calle Paso a ver la calle Donde pasan camiones Que con todo el peso Del camión Y de la papa Son aproximadamente Cerca de 30 35 toneladas de papa ¿No? Con todo el peso del camión Entonces Este trabajo es indispensable Para que no Compacte la tierra Y no afecte la producción Desde Guatabampo, Sonora Tierra de las papas De todo México Desde Sonora Principal líder Productor de papa a nivel nacional Estamos haciendo esta demostración ¡Saludos!